Joder, como cuesta despertarse de las siestas ahora a estas horas Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Estamos con un vídeo, que bueno, realmente es un vídeo normal Como otro cualquiera del canal Pero quería deciros una cosilla, quería deciros una cosilla Porque empieza la temporada 2018-2019 para el canal de Papadri Después de todo el mundial que hemos vivido, después de una temporada larguísima de fútbol Los equipos ya están en pretemporada, los amistosos ya empiezan a funcionar Los fichajes se empiezan a aclarar, las camisetas ya están prácticamente todas presentadas, salvo algunas y tal Y las colecciones de cromos también están a puntito de salir Entonces pues es el momento de anunciar, bueno anunciar, de comenzar como de aquella manera La temporada 2018-2019 en el canal de Papadri, una temporada en la que tengo puestas muchas esperanzas Tengo ganas de darle caña al canal, me encuentro motivado, me encuentro con ganas Después de un añito difícil, con poca actividad, así concreta, con poco tiempo Espero este año poder seguir grabando con más sensibilidad, volviendo a hacer directos Tengo ganas de darle un poquito de caña al canal Y tengo varias ideas planteadas, seguiremos con series míticas como la que vais a ver a continuación Que es la de la serie de la bolsa de los 100 sobres de cromos Una bolsa que no veréis en Youtube, igual, se lo digo yo, que una bolsa como la de Papadri No la veréis en Youtube, de la bolsa de los 100 sobres de cromos Veréis ahora a continuación La tengo renovada, he cogido la bolsa, he hecho así Le he vaciado y he metido cosas nuevas He metido cosas muy random Va a molar mucho la bolsa de los 100 sobres de cromos a partir de ahora Y más cosillas que iréis viendo al canal En la medida en que el tiempo me lo permita Y lo intentaré hacer, pues ya sabéis que aquí Cada día es diferente, ¿no? Yo me aplico la norma de que no hay normas O sea, subo lo que quiero cuando quiero Es así, es así Y muchos de vosotros, pues Os gusta ese rollo Os gusta esa naturalidad, ¿no? Que yo no me ato con nadie Y subo lo que eso Como les he dicho Pues cuando quiero, lo que quiero Entonces veréis cosas Veréis nuevas compras en DHgate En Aliexpress En camisetas Muchas cosas, muchas cosas Que seguro que os gustarán Y tengo mucha confianza en que todo eso Pues vaya hacia adelante Así que nada, ya os dejo en paz Os dejo con la bolsa de los 100 sobres de cromos Había mucha gente preguntándome por ella La tenéis aquí Y sobre todo, comentaros Bueno, suscribiros al canal Estamos cerquita de los 10.000 suscriptores Que no está mal, la verdad Está muy bien Tengo unos saltillos pendientes Pero bueno, los iremos haciendo En mis redes sociales Sobre todo en Instagram Estoy siendo muy activo Con el tema de las preguntas En las stories Y todo eso Entonces, si no me sigues Todavía sígueme en el Instagram Arroba Canal Papadri Y así podrás preguntarme cosillas Y hablarles conmigo de primera mano Sobre lo que te interese Lo que te pueda ayudar Pues ahí estaré Y nada Me dejo de rollos Venga, ala Nos vemos en siguientes vídeos Adiós Bueno, como os decía En la introducción Aquí tenemos la bolsa de los 100 Sobres y Cromos La misma bolsa de siempre Pero Renovada Con cositas nuevas Muy, muy llenita De cosas interesantes De muchos años De diferentes colecciones Y que seguro Que os va a gustar Sobre todo A los amantes Del buen coleccionismo Que sé que los amantes Del buen coleccionismo Están aquí en el canal De Papadri Que sois vosotros Porque para ver Adrenaline y Liga Este Lo que subimos todos Pues eso lo ve cualquiera En cualquier canal Pero si queréis ver cosas De verdad Coleccionismo del bueno Ya sabéis por dónde Tenéis que pasar Bueno Lo dicho Vamos al A la bolsa De los 100 Sobres y Cromos Como os decía Pues renovada Con muchas cositas nuevas Evidentemente He metido cosas nuevas Pero cuando me metan A ir a mano No sé lo que voy a sacar Por supuesto Entonces Vamos a hacer como siempre Como en diferentes capítulos Cinco veces Voy a meter la mano Suena un poco feo Pero sí Voy a meter la mano Cinco veces en la bolsa Y iremos abriendo Y mirando A ver Que nos sale Bueno Es que noto Que me están cayendo Las cosas por aquí Que se ven cositas Hay mucha mercancía Mucho material Que hay aquí Bueno A ver Primera Primera De esta tarde Empezamos fuerte Las fichas de la liga 96-97 De Mundicromo Madre mía En la carátula Del sobre Bueno carátula Que digo yo Que tonterías En la foto del sobre Nusa Ojen El mítico nigeriano Delantero del Compostela Que ahora está en tercera división En paz descansa Compostela Pobre Y Miguel Ángel Nadal El tío de Rafa Nadal El tenista En el fútbol Club Barcelona El jugador de Palma de Mallorca Ahí está Campeonato Nacional De liga 96-97 Madre mía Tiene solera El sobre Pero aquí está En la bolsa 200 sobres de cromos Ya os dije Que en esta bolsa Siempre salen cosas Chulas Más o menos raras Pero chulas Así que nada Venga Si voy a comenzar Un sacrilegio Voy a abrir el sobre Pero es mi compromiso Con vosotros Ahí va Abrimos el sobre Del año 96-97 Y tenemos por aquí A Alfonso Pérez Muñoz El mago de las botas blancas Aunque aquí salía Con botas negras Todavía no había empezado Ni que jugar con botas blancas Así que imaginaros Imaginaros El mejor Del año 96 Alfonso Muchos Los más jóvenes Os preguntaréis Alfonso Pues sí Es Alfonso El que le da el nombre Al estadio del Getafe Porque el estadio del Getafe Es el Coliseum Alfonso Pérez Pues este señor Es Alfonso Pérez Un grandísimo jugador Que militó en Madrid Barcelona Betis Etcétera Y que Yo me acuerdo De un gol Mitiquísimo Histórico Que le metió A Yugoslavia En la Eurocopa Creo que fue del 2000 Hay un gol agónico Que es un gol tremendo Y yo me acuerdo De celebrarlo Muy pequeño Bueno El año 2000 Tampoco era tan pequeño En el año 2000 Yo tenía 15 años Bueno Está igual Me dejo de rollos Venga Es un cromo En teoría especial De Alfonso Pérez Muñoz Con la camiseta del Betis Ahí está Con la explicación Vaya solera Vaya solera Seguimos Del Tenerife De mi amigo Cristian Está En tonor Cristian Amigo del Tenerife Muy fan del Tenerife Antonio Mata Uno de los míticos capitanes Del Tenerife En aquella época Que militó incluso En la Copa de la UEFA Que en aquellos años Era muy difícil Clasificarse para la Copa de la UEFA Que entraban Me parece que El tercero Clasificado El segundo El tercero El cuarto Porque la Champions Solo entraba al campeón Si imaginaros Finidi Otro jugador mítico del Betis Finidi con su sombrero Que no se va a acordar De Finidi y sus sombreros Que también militó En el Mallorca El nigeriano Última hora Pone aquí Que es un fichaje De última hora Procedente Del Ajax Finidi George Oh Del deportivo Del superdeport De aquella época Boro Que lo conocéis ahora Seguro Pues que estuvo Muchos Es delegado Realmente es el delegado Del Valencia O era el delegado Del Valencia No sé exactamente Ahora mismo Donde está Pero siempre fue Pues el apagafuegos El bombero Del Valencia Cada vez que echaban Un entrenador Pues se ponía Boro De ahí Echando la mano Pues con los jugadores Y tal Se ve que había Un poco de marejada Ahí en el Valencia Pues Boro Se ponía Un gran valencianista Que aquí lo vemos Con el deportivo El superdeport De Arsenio Iglesias Y por último Un cromo Del Logroñes Mítico club De los años 80 y 90 En primera división Con el Burgos Y bueno En fin Historia Historia viva del fútbol español Logroñes Con Google Este es Nebosa Google No confundir con Vlado Google Que era el mítico delantero Goleador Y chichi Del Celta de Vigo Bueno Madre mía Historia viva del fútbol español En estos cromos Del año 96 De Mundicromo Empezamos bien Empezamos muy fuerte Vamos a por la segunda La segunda Iba a decir La segunda metida Pero por qué siempre Me suena tan feo Todo eso Bueno Este mismo No puede ser Otro sobre de Mundicromo Pero este es diferente Este es 97-98 De la siguiente temporada Vimos 96-97 Ahora 97-98 Y sale precisamente Alfonso Alfonso con el Betis Ahí lo tenemos Colección oficial de tarjetas De la liga De Mundicromo Madre mía Uff Pues sí que Estamos haciendo una apertura Retro total Vamos allá Que se caen Que se caen Que se nos caen Vamos allá Papeles por aquí Y empezamos con Este es Belsué Belsué del Zaragoza Belsué que ahora mismo Es delegado del Real Zaragoza En segunda división Historia viva Del Club Maño Y que levantó Una recopa de Europa Con el Club de la Romareda Jugador histórico Super histórico Belsué Esto es un índice De primera división Un poco pues Se utilizaba Para meter a los archivadores Para controlar las cartas ¿No? Pues de tal número A tal número Pues correspondía A tal equipo Oviedo Oh Madre mía Peter Dubovski Que en paz descanse Este grandísimo delantero Que me dio todo el Real Madrid Después en el Oviedo Metió grandes goles Y que tuvo un desenlace fatídico Se cayó unas Bueno Dicen que se cayó Que se tiró Se suicidó Bueno En Tailandia Creo que en una cascada O algo así Una cosa así Pues el pobre hombre Tenía problemas Y pues murió finalmente Pero era un grandísimo Delantero Peter Dubovski Peter Dubovski Señor Eslovaco De Bratislava Ahí lo tenéis Grandísimo delantero Peter Dubovski En el Real Oviedo Otro club Mitiquísimo De primera división En aquellos años Luis En el español Luis Cembranos Que también lo conoceréis Por su paso Por el Rayo Vallecano Vlado Goodell Si antes hablábamos De los Goodell Pues aquí está El otro delantero Vlado Goodell Mucho más conocido Mucho más goleador Mucho más Gran jugador Leyenda viva del Celta Y también La casualidad Es que mira Vaya clases Que os estoy dando Es el delegado Es el delegado Actual del Celta De Vigo O sea Va de delegados Los cromos De hoy De la bolsa Y por último Acebal Del Sporting de Gijón Cuando el Sporting de Gijón Fijaros Tenía el pantalón blanco Usado el pantalón blanco Y medias blancas Que Eso fue En una serie de años Que utilizó El Sporting de Gijón Esta vestimenta Bueno Madre mía Que fuerte Empezamos Que fuerte Voy a mover esto Un poquito Para que no A ver si me salga Otro sobre igual Que no se A ver Venga Aquí en el fondo Aquí en el fondo A ver Aquí Este Y FIFA 365 Adrenaline 2017 Bueno Esto ya es un poco Más actual Tenemos a Jamie Vardy Ahí A Jaime Rodríguez Y a Gianluigi Buffon Una colección Que bueno Ya conoceréis Que Muy bonita Es de las mejores Que ha sacado Panini En el mercado En general FIFA 365 Diseños muy bonitos Cartas muy 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 curradas Y la verdad Es que Una colección De las que Merece la pena Coleccionar Bueno Tenemos en este sobre En este sobre Nicolás Domingo De River Plate Tenemos a Bruno Del Sao Paolo Brasileiro Arturo Vidal El chileno Con el Bayern Múnich Andrea Barzagli El central Italiano De la Juventus De Turín Y esta será Carta especial Será carta especial Tiene pinta de que sí Carta especial Oro De Nico Gaitán El jugador Del Atlético de Madrid Que ahora mismo No me acuerdo Donde se ha ido Este hombre Donde se ha ido Se ha ido China Puede ser Bueno Ponedme en los comentarios Que yo mismo No me lo recuerdo Nico Gaitán Impact Signing Cuando firmaba Del Benfica Al Atlético de Madrid Ahí está el argentino Nico Gaitán Fijaros que chulada Que chulada de carta Que chulada de carta Sí señor La carta especial De este sobre Y por último Lucas Podolsky Con la selección germana Bien Bien Tercero Uy Se me salen los sobres Por fuera Ya De tanto Es que rebosa esto Rebosa Vamos por la cuarta Y Uy Colecciones este Uy Liga este 2015 2016 PvP 60 céntimos Ya Olvidaros de pagar eso Por unos cromos Porque eso es imposible Ya Que ahora nos están Sablando Liga 2015 2016 Colecciones este Vamos a ver que sale Venga Stickers Los primeros stickers En esta cuarta Apertura De la bolsa De los 100 sobres De cromos Empezamos con Rubén Castro Con este cromo Brillante Ahí lo tenéis Delante de un canario Que ha fichado Por Las Palmas Ya en sus últimos años De carrera Pues se vuelve un poco A casa Sergio Busquets Con el Fútbol Club Barcelona Ahí lo tenemos Bernard Que esto es un fichaje Del Zetafe Bueno no se Si es un fichaje De un Coloca Bueno no Ni eso Era el número 22 Vale Perfecto Ferreira Carrasco Yannick Ferreira Carrasco Ahí lo tenemos El belga Que al final Pues hizo buenos Buenos partidos Con Atlético Madrid Pero al final Estuvo ahí por Lemillas Y no Se fue a China El dólar El dólar Dólar Dólarín de China Ahí está Yannick Ferreira Carrasco Número 17 No me sale ningún fichaje Hoyero Alazaba El guardameta Aquí con la Real Sociedad Que ahora milita En el Levante En la actualidad Suplente de Jero Rulli Y por último Hernán Pérez Con el Español Tampoco fichaje Es que Yo buscando fichajes Y no encuentro nada Ahí lo tenemos Hernán Pérez Con el Español Bueno Bien Perfecto Y vamos con el último Que ya se nos está yendo el vídeo Bueno Se nos está subiendo por las ramas Yo me lío más que una persiana Y el último sobre El último sobre Es La Eurocopa 2017 Femenina Ahí lo tenemos UEFA Women's Euro 2017 De Netherlands Holanda Me faltan bastantes cromos La verdad No la tengo completa Ya sabéis que yo estoy En el perfil Tengo mi perfil en cromos Repes.com Papadri Por supuesto Y ahí podréis Hacer intercambios Conmigo Bueno Para terminar Tenemos aquí A la danesa Sanet Troelsgar La italiana Alia Guagni La portera francesa Méline Gerard Del Olympique de Lyon Una de las grandes potencias De fútbol peronino Del Olympique de Lyon Alemania Zenifer Marutsan Que también milita En el Olympique de Lyon Por eso os digo Que es una de las grandes potencias Tiene grandes jugadoras En el Olympique Sarah Jusail De la belga Que milita en el Olympique de Marsella Y ya está Ya está Una, dos, tres, cuatro, cinco Pues va Sí, sí Cinco stickers Y ala Venga Y Panini te dice Venga Sigue coleccionando chicas Lo dicho Pues ahí está Una belga Danesa Italiana Francesa Y alemana Germana Pues con este sobrecito De la Eurocopa Femenina 2017 Nos despedimos Haciendo el repaso de siempre Eurocopa Femenina Tenemos por aquí Os enseño Liga Este 2015-2016 Son unos cromos que estaban muy chulos La verdad Una de las colecciones Que más me gustó De Liga Este Ahí los tenemos Sin novedad Con este brillante De Rubén Castro FIFA 365 2017 También Con este especial De Nico Caitán Muy chulo Impact Signing Y Madre mía Esas joyas Mundicromo 97-98 Y 96-97 La temporada Anterior a esta Ahí tenemos Acebal Goudel Luis Tempranos Dubovski Un índice Belsue Y la 96-97 Con otro Goudel Del Logro Yes Boro Finidi George Antonio Mata Y Alfonso Pérez Muñoz La verdad es que Está bien Para empezar la temporada 2018-2019 De Canal de Papadri Una grandísima apertura De la bolsa Muy random Pero con mucha calidad Mucha calidad Así que ya sabéis Por favor os pido Que dejéis vuestro like Que os suscribáis Que es gratis Que le deis ahí Al botón de suscribir Y a la campanita también Que la campanita es muy importante Para que sepáis Cuando subo vídeo Que yo no tengo vídeo No, yo no tengo un día Para subir Yo subo cuando me apetece Así que Así por lo menos Estaréis atentos Y en mis redes sociales También en Canal Papadri Tanto en Twitter Como en Instagram Así que Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete!